Yo solo soy Amirahose, no me preguntes más. ¿De? ¿De? ¿Ocelito? El maestro le complace los avances de la rehabilitación, así que puede usar un ritual especial. Un ritual nuevo, es la orca. Se usa para mejorar las habilidades de una persona. Si tienes alguna pregunta sobre este ritual, coméntaselo al maestro directamente, ¿vale? Al parecer está pensando en preparar aún más rituales y que la rehabilitación siga su curso. Escuérdate, recluso. Sí, pero la parte 4 es el palacio de Futaba, no es Mementos. A Mementos quería venir antes de ir al palacio. Es distinto. A ver. Parece que ha saltado una alarma. Alige bien tus próximos pasos. Sí, señor. Sí, tenía una luna aquí. ¿Por qué no me salían todas? ¿No? ¿Has dicho que te iba a seguir? No, que me voy de la zona. Que me voy de esta zona. Mira, vuelvo a tener dinero. No, que me voy de esta zona. Vale. Vale. A ver, quiero fusionar y a la vez no quiero fusionar Porque no quiero perderme estas cosas Me gustan mis personas, voy a apuntarme el nombre de mis personas Tenemos al tal Principado Tenemos a Fénix Tenemos A Kaguya Al Neko Al Mataor El Consejero yo creo que si podríamos cambiarlo Y a la Menosume también Si encontrase uno más decente que Mataor también Pero Mataor por ahora está guay Y Flauros también sería débil Choronzón Choronzón suena pedazo mierda Que flipas En el sentido literal Kushi Lauro Con ese nombre Mitra A ver Que nivel tengo 34 Puedo hacer un ave del trueno Con el Neko Puedo hacer una setanta Ave del trueno me parece worth it Que en el fondo Que le he dicho más raro No he tido a todos Que un tarcaja ¿Vale? Confirmamos ¿Vale? Vamos a hacernos al principado otra vez. No, 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 no. Vale Sí, why not Y Arama Mata Ah, sí, ¿no? El Mataru Kaja y el Masuku Kaja son la puta madre Puedo cambiar el Taru Kaja ahora Y ha subido de nivel A ver, espérate Esto es lo que yo creo que es, ¿verdad? El ataque de todos Correcto Podría haberme salido el Mediarama, ¿eh? Había sido brutal Mientras aprenderá de críticos de un aliado Pues cambiamos el Taru Kaja Vale Confirmar Me ha salido una cosa muy guapa Muy, muy guapa A ver, vamos a ver qué mierda es Esta Por tal esfera una persona Espera, no ¿A quién he cambiado? He cambiado a... 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 Al Neko Al Neko Al Neko lo queremos volver a coger Vale Mejorar a una persona Fortalecer persona en la orca Elige un sacrificio Mejora de experiencia No Pero vamos a mejorar a matador Ah, no Elegimos un sacrificio Y luego Y luego Elegimos aquí un fortalecer, ¿verdad? Lo he entendido bien Uno es el sacrificio Y el otro es el resultado No lo entiendo Selecciono a quien reforfar A este Y ahora elige un sacrificio Vale Ahora sí lo entiendo Es al revés Ah, hostia Pero este no aprende nada nuevo Fuerfa, resistencia Sube de nivel otra vez Vamos a probar Ponemos una manta Para evitar Que se vea Que estamos ahorcando a alguien Claro que sí Alguien o algo Vale, vale, vale Ya sabemos lo que es Cargado a este Y a este Vale ¿Y ahora? No ha ganado experiencia Pero su poder ha aumentado Magia 28 Resistencia 30 Agilidad 32 Vale No hay éxito sin sacrificio Y no podemos hacer más Bueno Pues ahora tengo que Invocar a un Neko Señeras Déjenme volver Vale, vale Necesitamos algo mejor Que matador Eso está claro A ver Sigamos Tengo nivel 34 Puedo hacer el Lillin este Puedo hacer al Lillin Puedo hacer el Koso S Lillin Y el Koso S La Naga La Naga Y el El Koso S Solo lo puedo hacer con este Puedo hacer esto también Quiero ¿Puedo hacer el nuevo poder? ¿Puedo hacer un nuevo poder? ¿Esto es esto? Otro Eso Eso A ver ¡Papá! ¡Vamos! Dol Nachiz Hmm, de acuerdo. Pasando, pasando, vale, venga Que me voy a comprar los que tenía antes Pero bueno, alguno me quedaré de estos Más sucunda otra vez A ver, tú Tú, nada Tú Tú Tú, la naga Eso es Tú tú Estet 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 Pero a con su tylko Un Bitcoin No sé dónde tenía ahora el pellejo. Bueno. No. 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 Ya no me puedo hacer el bicho ese de antes. Este me lo quiero quedar, ¿no? Sí. Así es. Así es. Así es. Esa es. No. Así es. Así es. Increíble. 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 No puedo porque es nivel 36. Vale. Vamos a fortalecer a esto y nos vamos a quitar esto. No. 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 ¿Esto es? No sabía que era el DLC. Pero esto lo había creado yo, ¿no? ¿Lo había llegado a crear yo? Ah... ¿Este? ¿A este? ¿Este? ¿Este? Creo que no puedo ponerlo. Ah, mierda. Ah, no me olvido de acariciar a los gatos, cats. Ah, puedo llevarme una más. A ver, espérate. He visto este. Ah, y este. Mirá, un consejero nuevo, perfecto. Vale. Ya no queremos al Kusimitama. Vamos a acariciar a Oriya. Está aquí. Oriyishito. Oriyishito. Pásalo por aquí después. Vale. Eh... Seguimos. El 30. ¿No? No, no, no. 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 No. Bueno. Esa es que no me convencen en nada. No es fácil. Lo de crear personas no es fácil. y y te dan a mí que lo podemos hacer ¡Ah! ¡Oh, hay Mahama! ¡Tienen un diarama! Vamos sacando Luego los cambiamos No pasa nada 6 9 Orfeo Pícaro La Virgen Cadencia Es el personal de otro juego, ¿verdad? Ok Nada 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 Y nada Vale Esperese un momento Que todavía había cosas que podía hacer El gato Neko Neko El gato El gato Ok No hay ningún problema, no hay ningún tipo de herramientas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Unicornio! ¡Suscríbete al canal! 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 este este sí porque este ya lo tenía está esto me da igual y este este me lo quedo vale pues a esto lo quitamos bueno aire entonces este ya lo tenemos este ya lo tengo hola smith cómo estás el proyecto que se fue a la efe pues lo que he hecho me he perdido frank he perdido no sé de qué no sé de qué proyecto me estás hablando ahora a ver ponemos esto nos ponemos esto nos ponemos nos ponemos esto nos ponemos esto ya me ha ido a pobre otra vez me cago en la puta nos volvemos a poner el gato con la persona de este pavo está bastante mejor ponemos esto no está decente del todo pero sí mejor este lo tengo al consejero lo tengo esto lo tengo esto lo tengo esto lo tengo esto lo tengo este también podríamos ponernos a matador vamos a esperar un momento de mirar una cosa y ahora sí podemos ponernos a matador nos podemos a matarnos y estamos y si no puedes efe pero debería tener hueco para ponernos pero lo saltado verdad no tenemos hueco pues no vamos con matador pues f f f f y a ver y vosotras que me pedíais la última vez un fénix que tenga réplica no sé lo que es réplica así que ahí es que veis vale vámonos hola raven riding simulator totalmente bien de viernes y pues nada estamos aspiramos quieres volver queremos volveremos al mundo real teníamos que seguir currando y la oferta del curro es de ese proyecto el proyecto del petróleo el eso del petróleo es la primera vez que lo leo que de cara vía más horrible llaves la oferta de trabajo era para el proyecto ese que teníais que estabais quemados si eso sí eso sí lo lo recuerdo la abrazación el la de la